¿Cómo están cracks? Espero que en su casa y sanos. ¿Saben cómo se aplica gel antibacterial Garrett Bale? Pues así. Es broma, no es Bale, pero este sí es haciendo un reto que mezcla sus dos deportes favoritos. Leo Messi elogió a un jugador del Chelsea y otro futbolista ya venció al coronavirus. Quédate hasta el final para conocer esto y mucho más. Está circulando en varios medios el elogio que le lanzó Messi a Mason Mount del Chelsea. Aunque nadie explica en qué contexto lo dijo, de dónde salió, pero para eso estamos nosotros. Messi se asoció con la empresa de tarjetas coleccionables Tops para lanzar un set de cartas con los mejores momentos de la pulga en Champions. La colección incluye dos categorías más, talentos top y juventud en ascenso. Algunas cartas traen frases del mismo Messi, como la que dijo sobre el jugador del Chelsea, Mason Mount. Viéndole jugar, se ve que tiene el potencial para ser uno de los mejores jugadores en el futuro. Tiene un potencial espectacular. Pues de ahí viene el elogio de Messi al joven inglés. En las tarjetas vienen más frases, pero esta es la única que hasta el momento se ha dado a conocer. ¿Qué les parece cracks? ¿Coinciden con la pulga? ¿Quién dijo esta frase? Soy mi maniático, me peino con cresta porque me lo aconsejó un amigo y desde ese momento empecé a marcar goles. Arturo Vidal, Beckham o Fernando Torres. La respuesta en la parte final del video. ¿Qué novedades hay con el tema COVID fútbol? Te contamos, Manolo Gaviadini, jugador de la Sampdoria, ya superó la enfermedad en las últimas pruebas al virus, dio negativo. Continuamos en Italia porque medios de ese país informan que el Inter de Milán seguirá el ejemplo de la Juve y se bajará el sueldo durante la crisis sanitaria, aunque todavía no se sabe de cuánto sería el descuento. En Alemania acordaron una nueva fecha para reanudar la actividad, 30 de abril como mínimo. No es realista imaginarse jugar con público en esta temporada, dijo el jefe de la Liga Alemana de Fútbol, Christian Seifert. En el Anderlecht de Bélgica, algunos jugadores no quieren bajarse el sueldo, así que Vincent Kompany pondrá de su dinero para que le sigan pagando completo a todos. La elección es suya, pero aquellos que eligen su dinero no son solidarios, ha comentado el central belga. Finalmente en Londres, las autoridades han pedido a Chelsea, Arsenal, Tottenham, Crystal Palace y West Ham, o sea a los equipos de esa ciudad, que les presten a sus cuerpos médicos para unirse a la lucha contra el virus en los hospitales de la ciudad. La UEFA ha multado con 15 mil euros al Barça y al Nápoles por comenzar tarde el partido de ida de octavos de final de la Champions. Según un medio catalán, el Leicester City buscaría a Felipe Coutinho en calidad de cedido. Por cierto, el exjugador brasileño Cafú le hizo esta recomendación. En la posición correcta, él puede hacer la diferencia. Definitivamente tiene que jugar en el centro, es mucho más importante para el equipo. Así luce su embarazo Alex Morgan en la revista Glamour. Jugar con mi hermano Lucas sería un sueño y en el Milan más, dijo Theo Hernández. Lucas Vásquez reconoció que le gustaría mucho jugar en la MLS algún día. Según ESPN, el Manchester United tiene interés en fichar a Matthijs de Ligt. Solo Cristiano y Messi estaban por encima del Neymar del Barcelona, dijo Tite, entrenador de Brasil. Paul Pogba presume sus habilidades para el freestyle en este video que compartió en redes. ¿Quién dijo esta frase? Soy muy un maniático, me peino con cresta porque me lo aconsejó un amigo y desde ese momento empecé a marcar goles. La respuesta es Fernando Torres. El español pasó por varios cambios de looks y anotó en toda su carrera 323 goles. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Cracks, vamos a cerrar el video con estos entrenamientos que están haciendo en casa, por supuesto, los porteros. Algunos de ellos. Empezamos con Thibaut Courtois, que aquí lo vemos prácticamente haciendo lo que haría en un entrenamiento normal en las instalaciones de su equipo. Pero ahora en casa, está muy activo. Y otro que vemos también activo es Alisson Becker, el portero de Liverpool, que hizo este reto. La verdad que está impresionante, muestra la puntería, la capacidad que tiene un arquero de ese nivel. Pero sobre todo, llama la atención el festejo. Ahí lo tienen, Cracks. ¿Qué les pareció esta joya de Alisson Becker? Por cierto, los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestra página de Facebook, tenemos un especial exclusivo para Facebook de uno de los jugadores más humildes de Liverpool, con una historia que seguro no conocías. Ve a nuestra página de Facebook para que te cheques este especial. Te dejamos el link acá en la descripción y dale like. Síguenos ahí también. Esto es todo por hoy, Cracks. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!